La Vicaría de Promoción Humana, Cáritas, de la Arquidiócesis de San Salvador, te invita a que seas parte de la Colecta de la Solidaridad. Este 6 de marzo, miércoles de ceniza, acércate a tu parroquia y deposita tu ofrenda voluntaria para apoyar así los diferentes proyectos de atención básica a los más necesitados. La solidaridad con tu hermano construye la paz. CC por Antarctica Films Argentina